Hola a todos, mi nombre es María Caballer y soy profesora del Departamento de Economía Aplicada. En este vídeo vamos a hacer un repaso de algunas medidas de posición y también de las principales medidas de dispersión. Vamos a empezar con las medidas de posición. La primera es la media aritmética que ya todos conocéis. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el sueldo mensual de seis trabajadores de una empresa. Como sabéis, la media aritmética no es más que el sumatorio de todas las observaciones dividido el número de observaciones, es decir, dividido n. En este caso el sumatorio dividido seis. En este caso obtenemos una media aritmética de 1.583. En realidad, si observamos los datos, ya que aquí tenemos una muestra reducida, vemos que hay un punto anómalo o un punto extremo, es decir, el primer trabajador tiene un sueldo significativamente mayor que el resto. Cuando esto ocurre, que tenemos puntos anómalos o puntos extremos, la media aritmética no nos da una representación real de los datos. En estos casos es mejor utilizar la mediana. De acuerdo, la mediana, vamos a copiar de nuevo los datos. La mediana es el punto central de la muestra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular la mediana es ordenar las observaciones de menor a mayor y sería el valor central de la muestra. En el caso de que la muestra es impar, está claro que hay solamente un valor central, de acuerdo, que es n dividido 2 más 1. En el caso en el que tenemos una muestra par, como es nuestro caso, que tenemos seis observaciones, la mediana sería la media entre los dos valores centrales, entre 1300 y 1300, que es 1300. De acuerdo, entonces, en el caso en el que la media, la muestra es un número par, tenemos que hacer la media entre la posición n dividido 2 y n dividido 2 más 1, que en este caso es la posición 3 y la posición 4. De acuerdo, entonces, en este caso tendríamos una mediana igual a 1300, que como vemos, 1300 efectivamente sí que es una medida más representativa de la muestra, porque la mayoría de empleados de esta empresa, pues tienen un sueldo en torno a los 1300 euros. La última medida de posición sería la moda. La moda es simplemente el valor más repetido en nuestra muestra. En este caso podemos observar que tenemos una muestra bimodal, porque tenemos dos modas. El valor más repetido es tanto 1200 como 1300. Los inconvenientes de la moda, pues es que si tenemos más de una moda, tampoco nos está dando gran información, pero sin embargo, tiene algunas ventajas como por ejemplo que la podemos usar en una variable categórica. De acuerdo, aunque no tengamos una variable numérica, en una variable categórica sí que podemos utilizar la moda. Bien, entonces, hemos calculado la media, 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 la media y la media, la media, la media, la media, la media. la mediana y la moda. Lo podemos hacer así paso por paso o podemos ir también a fórmulas, insertar función y aquí en categoría como veis podemos seleccionar la categoría que más nos interese, en este caso sería estadísticas. Para calcular la media aritmética en el excel no la llama media, la llama promedio, porque hay otras medias que no nos van a ocupar en este vídeo, media geométrica y demás que se calculan diversamente. Nosotros para calcular la media aritmética tenemos que ir a promedio, ¿de acuerdo? Si tenemos alguna duda de lo que realmente está calculando el excel, cuando seleccionamos la función, aquí debajo tenemos la explicación de lo que va a hacer. Como veis aquí dice, devuelve el promedio media aritmética de nuestra muestra. Entonces seleccionamos, seleccionamos nuestra muestra y obtenemos la media aritmética. De igual forma, podemos hacer con la mediana, insertar función y buscamos, como veis está por orden alfabético, entonces más o menos, vamos a ver, mediana. Seleccionamos toda nuestra muestra y aquí tenemos la mediana. De acuerdo, entonces en este caso hemos visto que cuando tenemos algunos puntos extremos, más conveniente que la media sería usar la mediana, que sí que nos da una medida de posición central de los datos. Bien, estas serían las medidas de posición. Como hemos visto, para tener una visión global de cómo se distribuyen los datos, es conveniente apoyarse en otro tipo de medidas, concretamente en las medidas de dispersión. Como medidas de dispersión vamos a ver la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. La primera medida que es la varianza, sabéis que la fórmula es el sumatorio de cada observación menos la media al cuadrado dividido por n. Esta sería la varianza poblacional. Hay un ajuste que se hace para calcular la varianza muestral en el que se divide por n-1, para hacer el denominador más pequeño y así tener un resultado de la varianza más grande. De forma que lo aproximamos más a la variabilidad general que habría en la población total. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a borrar esto y vamos a calcular la varianza. Como hemos dicho, es cada observación al cuadrado menos la media al cuadrado dividido n-1, que sería la cuasivarianza para el caso de la varianza muestral. ¿De acuerdo? Si os fijáis en la fórmula, ya intuitivamente nos dice la información que nos está dando. Nos está diciendo cómo de dispersa está mi muestra respecto a la media. Es decir, la distancia que hay de cada observación respecto a la media. Por lo tanto, si tengo una varianza grande, quiere decir que los datos están muy dispersos, que los datos están alejados de la media. Por lo tanto, en ese caso, la media no es una medida representativa. ¿De acuerdo? En cambio, si la varianza es muy pequeña, quiere decir que más o menos toda mi muestra es bastante homogénea y se encuentra en torno a la media. Por lo tanto, la media sí que me está dando una medida de posición correcta. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, cada observación al cuadrado. Entonces, hacemos el igual, abrimos paréntesis y ponemos para elevar al cuadrado o a cualquier potencia de la media, el acento circunflexo. Bueno, estos dos valores no los tenemos que tener. Bien, aquí hemos calculado la media y necesitamos la media al cuadrado. Hacemos la media al cuadrado, perdón, y ya tenemos la media al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, construimos otra columna que es x al cuadrado menos la media al cuadrado. Entonces, igual, abrimos paréntesis, la columna que hemos previamente calculado, x al cuadrado menos la media al cuadrado. ¿Vale? Yo lo voy a escribir, pero ya sabéis que vosotros lo podéis fijar con el signo del dólar. Bien, entonces, ya tenemos esta columna. Perdón, vamos a, hasta nuestras observaciones, que son 6. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la fórmula de la varianza es esta columna, es decir, el sumatorio de x al cuadrado menos la media al cuadrado dividido n-1. Por lo tanto, este sumatorio, ¿de acuerdo? Este sumatorio dividido n-1, en nuestro caso, dividido 5, porque estamos calculando la cuasivarianza, que es la varianza muestral. ¿De acuerdo? Y esta es nuestra varianza. De nuevo, si veis la fórmula, podéis ver que en realidad tendríamos que desarrollar el binomio de x al cuadrado menos la media al cuadrado, es decir, x menos la media al cuadrado. Pero, si hacéis el desarrollo de ese binomio, veréis que podéis cancelar términos y os queda x al cuadrado menos la media al cuadrado, porque si nosotros tenemos x menos la media al cuadrado dividido n sería el cuadrado del primer término, 1 dividido n por x al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, 1 dividido n por la media al cuadrado, menos dos veces 1 dividido n multiplicado por x y por la media. Entonces, ese sumatorio de 1 dividido n por x ya es la media, por lo tanto, nos queda el último término menos dos veces la media al cuadrado. De esa forma, aunque hay que desarrollar el binomio, pero la fórmula final nos queda que es x al cuadrado menos la media al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta sería la varianza. La desviación típica no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Nosotros hemos calculado la varianza, es decir, elevando al cuadrado los términos para evitar que las diferencias respecto a la media positivas y negativas se cancelen. Es decir, recordar que nosotros estamos viendo cómo de dispersos están los datos respecto a la media. Entonces, pueden haber observaciones que estén por encima de la media y otras por debajo. Si no eleváramos al cuadrado, esas distancias positivas y negativas se podrían compensar. Entonces, para tener la variabilidad real de la muestra tenemos que elevar al cuadrado. En este caso, esta medida de dispersión que obtenemos con la varianza son, por tanto, las unidades de mi variable al cuadrado. En este caso, estos son euros al cuadrado. Entonces, la desviación típica que se calcula a través de simplemente la raíz cuadrada de la varianza se usa para restituir la escala real de mi variable. Es decir, si aquí tengo una variabilidad de euros al cuadrado, si yo calculo la desviación típica tendré una variabilidad de euros y esa es la utilidad de calcular la desviación típica. ¿De acuerdo? Al igual que en las medidas de posición, lo más sencillo si podemos usar el Excel es ir a fórmulas, insertar función y vamos, por ejemplo, primero a la varianza. Como veis, tenéis var.p y var.s. Var.p sería la variación poblacional, es decir, ha calculado la varianza dividiendo entre n, mientras que la varianza muestral ha dividido por n-1, es decir, ha calculado la cuasivarianza. De nuevo, recordad que si tenéis alguna duda aquí en el Excel os explica exactamente lo que está calculando. Entonces, vamos a calcular la varianza muestral. ¿De acuerdo? Y nos da lo mismo que nos ha salido a nosotros paso por paso. De igual forma, podemos calcular la desviación típica. ¿Vale? También tenemos la desviación típica muestral y poblacional. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar la desviación típica muestral. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como veis, aquí teníamos una variación de euros al cuadrado y esto es una variación de euros. Vale, estas serían las dos primeras medidas de dispersión, pero como veis, son relativas a la magnitud de la variable. Es decir, a mí si me dicen sin otra información que la variabilidad de mi muestra tiene una desviación típica de 702 euros, yo tampoco sé si eso es mucho o es poco, si no tengo más información. Para ello, podemos usar una medida de dispersión absoluta, que es el coeficiente de variación. Vamos a hacer otro ejemplo para ver la utilidad del coeficiente de variación. aquí tenemos dos activos, el activo A y el activo B y esta sería su rentabilidad mensual. Como vemos, el activo A tiene una rentabilidad mensual mayor que el activo B. Entonces, si calculamos, por ejemplo, la desviación típica, está claro que la magnitud de esa desviación va a ser más grande en A que en B porque depende de la escala de la variable. Entonces, el coeficiente de variación, que es una medida absoluta, nos permite comparar la variabilidad de diferentes muestras, incluso de diferentes muestras y de variables diferentes, como por ejemplo en este caso. La fórmula del coeficiente de variación no es más que la desviación típica dividido por la media. Lo podemos también multiplicar por 100 y así nos da un porcentaje de la variabilidad. Entonces, vamos a calcular para ambas muestras la desviación típica. Aquí, otra cosa que podéis hacer cuando ya estáis trabajando un tiempo en categoría, en lugar de estadísticas, podéis hacer usar las más recientes y os salen ya las que estáis usando en el ejercicio. entonces, desviación típica para el activo A y desviación típica para el activo B. Luego, calculamos la media que recordar que el Excel le llama promedio a la media aritmética, media para el activo A y media para el activo B. Bien, entonces, para calcular el coeficiente de variación, como hemos dicho, no es más que dividir la desviación típica por la media y lo podemos multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje de esa variabilidad porque si me dan un número, por ejemplo, en este caso, la desviación típica es 140 euros, yo, sin más información, no sé si eso es mucho o poco. En cambio, si me dicen que la variabilidad es del 19% o del 20%, pues sí que puedo saber si es más o menos que otra, por ejemplo. Y aquí, de igual forma, hacemos desviación típica dividido por la media y lo multiplicamos también por 100. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que para el activo A la variabilidad de esa rentabilidad mensual es en torno al 20%, concretamente 19,81%, mientras que en el activo B la variabilidad es de 8,88. Por lo tanto, el activo B, aunque tiene menor rentabilidad mensual, pero esa rentabilidad es más constante durante el tiempo. Se supone que un inversor que es adverso al riesgo intenta seleccionar aquellos activos que tienen una rentabilidad más constante. ¿De acuerdo? Bien, volvemos a la descriptiva. Entonces, ya hemos visto las medidas de posición cuando hay puntos anómalos que es aconsejable usar la mediana en lugar de la media y respecto a las medidas de dispersión que la varianza y la desviación típica son medidas relativas a la escala de la variable y por tanto usamos el coeficiente de variación cuando queremos tener una medida absoluta de la variabilidad que nos permite también comparar con diferentes muestras o con diferentes variables. Lo hemos calculado también a través de insertar fórmula pero cuando tenemos que hacer un trabajo una estadística descriptiva el Excel nos permite calcular un resumen de estadística descriptiva de forma más sencilla. Para ello tenemos que habilitar una opción en el Excel a través de archivo opciones complementos y aquí en administra complementos de Excel vamos a ir y clicamos le damos que sí a herramientas para el análisis y le damos a aceptar. ¿Vale? Una vez habilitado esto si vamos a la pestaña datos aquí nos sale una opción que es análisis de datos entonces pinchamos en esta opción y vamos a vamos a la opción de estadística descriptiva aceptar y en rango de entrada aquí seleccionamos nuestra muestra por ejemplo nuestra muestra de los sueldos mensuales de los trabajadores y le decimos que nos dé un resumen de estadísticas le damos aceptar y entonces ya directamente nos calcula esta tabla en la que tenemos algunas de las medidas que hemos calculado nosotros ya previamente la media la mediana la moda la desviación típica o desviación estándar la varianza el máximo el mínimo así es una forma más rápida de en un simple clic pues tener ya un cuadro de la distribución de los datos tanto de medidas de posición como medidas de dispersión y este es el final de este vídeo espero que os haya sido de utilidad y nos consultéis próximamente un saludo y ¡Gracias!